Este 3 de noviembre está señalado en rojo en el calendario de los vecinos de la madrileña calle Luna 32. Con un perímetro policial ha empezado el desalojo del edificio para que sea devuelto al ayuntamiento. Un momento temido por muchas de las familias que viven allí. Pues hay familia que tiene muchos niños, que no tiene trabajo, no tiene nada, que está viviendo de servicios sociales y tiene que salir. Los lanzamientos se van a ir produciendo a lo largo de las próximas semanas y la petición de los vecinos es clara. No pido vivir gratis ni mucho menos, pero que por lo menos me den un artiller social que yo pueda pagar. Los siguientes somos nosotros y si no han tenido piedad de esta gente, menos de nosotros. Les dan igual niños, que personas mayores, les da igual todo. A pesar de que el ayuntamiento afirma que han propuesto alternativas habitacionales, los vecinos explican por qué no han recurrido a ellas. Alternativa ninguna, que son tres meses de acogida y nada más. Y que pisos no hay. O sea, lo que pedimos es un alquiler social, nada más. Después del desalojo completo, el ayuntamiento planea rehabilitar el edificio y, según ha manifestado, abrirlo a la ciudadanía ha convertido en espacio dotacional del que se beneficie el barrio.